Seguimos hablando de la gira de Mahmoud a Medijat, esperemos que llegue en cuestión de muy pocas horas a Cuba. Precisamente quien está dirigiendo nuestra cobertura de la llegada de Medijat a Cuba es nuestro corresponsal en La Habana, Patrick Oppmann, quien está en comunicación con nosotros. Patrick, muy buenos días. Inminente llegada, en cualquier momento, ¿cómo lo va a recibir La Habana al presidente iraní? Sí, usted tiene razón, Carlos. Está por llegar dentro de dos horas en el aeropuerto aquí en La Habana, José Martí. Solo va a pasar unos 24 horas aquí en Cuba. Tiene planeado reunirse con el presidente Juan Castro, ver al expresidente Fila Castro y también dará un discurso aquí en la Universidad de La Habana. El tema no sabemos, pero eso va a pasar hoy por la tarde a las 2 y 45. La razón por la cual el presidente iraní está aquí es para fortalecer los vínculos económicos y políticos con Cuba. Esta visita ha sido criticada por alguna gente, algunos congresistas en los Estados Unidos que dicen que el presidente iraní solo está visitando a países que están en contra de los Estados Unidos, pero sí va a estar recibido aquí en La Habana dentro de unas horas y después mañana el presidente iraní a Ecuador para terminar la gira por la América Latina. Carlos. Normalmente va a ser una gira muy breve la que va a realizar a Cuba. ¿Cómo lo está destacando el diario oficial Grama Cubano esta visita de Mahmouda Medillat a Cuba? ¿Es tema de portada? Sí, ha salido en los últimos días. Claro, representa una visita bastante importante para el país, el presidente de un país como Irán, que Irán, claro, no tiene mucho en común con Cuba, pero Cuba ha apoyado la evolución iraní a través de los años, y el presidente de Irán va a recibir la bienvenida aquí en pocas horas, Carlos. Estaremos atentos, repito, cuando pronto aterrice ese avión, si tenemos las imágenes las vamos a llevar en vivo y también tendremos tus informes sobre ese video. Gracias, Patrick, muy amable. Patrick Oppmann, corresponsal de CNN en La Habana. Gracias.